Música Bueno pues, estoy aquí de nuevo a pocos metros del ITV del AF241 más 587 aquí viene un localito vamos a ver que tiene bueno pues aquí viene, vamos a esperarlo ahí está el maquinista 487 en el curso de la 5 miliano zapata ahí va corriendo aquí viene el localito Música 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 La 2067 Música Música Bueno pues, este fue el localito Matamoros Camargo aquí viene llegando, viene pasando por Reynosa y ya va hacia Camargo pero bueno, ya saben si viene de regreso, ahí nos vemos dos mil años más tarde Bueno pues, estoy aquí de nuevo por donde yo siempre grabo este, aquí viene el regreso del localito Matamoros Camargo vamos a ver que tiene bueno pues aquí viene vamos a esperarlo vamos a ver, vamos a ver vamos a ver vamos a ver Imprudente Ah caray Veo que tiene furgones Ah caray Apagó sus farolas No me digas que No me digas que No Se pararon No manches Se detuvieron Algunos centímetros más tarde Ya se va a mover Oye no más La 2058 del líder La 2067 Bueno pues ahí llevaba Unos furgones Voxcar Y una FT de Union Pacific Bueno pues este fue El regreso del localito Matamoros Camargo Se detuvieron Porque no se que Pero bueno Un saludo del líder De la F243 Nomás 587 Y bueno Se despide Maquinista 4087 Y yo Ahí se va Sin crimen Música ¡Vamos!